Hoy te enseñamos algunos datos importantes sobre la construcción liviano-seca. Son seguras. Poseen una protección al fuego por hasta tres horas, ya que están fabricadas en su totalidad por materiales no combustibles. Además, minimizan los daños ante sismos de mayor intensidad por ser sismoresistentes. Permite configurar espacios a medida, manteniendo o controlando la acústica del lugar debido a su sistema masa-resorte-masa. Mayor productividad en obra. Disminuye los tiempos de trabajo, no requiere una mano de obra especializada y solo necesita un mínimo de agua. Sostenible con el medio ambiente. La construcción liviano-seca está compuesta por lana de vidrio o lana mineral, lo que hace que esta solución cuente con una alta eficiencia energética y aislamiento térmico, disminuyendo así las emisiones de carbono. Si necesitas apoyo técnico o desarrollar tus especificaciones para tu proyecto, puedes escribirnos al área técnica de Volcán o al área de especificaciones. Volcán. Líder en soluciones constructivas sostenibles. Volcán. Líder. Entreviene. En Islam.